La ciudad de México, Tenocitlán, se dividía en cuatro barrios. Uno de ellos, Azacualpan o Azacualco. Este justamente correspondería a lo que, muchos años después, a la llegada de la orden militar de los mercedarios, se convertiría en el barrio de la Merced. Pero cada uno de los calpullis o barrios tenía una zona específica con diferentes nombres que se llamaba Tlaxcali. En este lugar, precisamente, ya ha entrado el siglo XVIII, se tiene vestigio de una escritura de 1742. Se construiría esta casa impresionante, en virtud de que no solamente tenía una gran cobertura en relación con el terreno, en relación con las actividades que realizaba, sino también porque la construyó un hombre de una extraordinaria riqueza. Estamos hablando del Marqués de Aguayo. Este personaje había armado un ejército capaz de expulsar a los franceses de lo que era entonces la zona de Texas. En este horizonte, el señor fue premiado. Y bueno, con ese dinero que se le dio, se volvió prácticamente dueño de, yo diría, la cuarta parte del territorio del norte de nuestro país. Al mismo tiempo, este señor, pues, había comprado el título de Marqués de Aguayo. Se instala junto con su esposa. Se dice que le encantaba estar dentro del escenario de la vista que tenía la sequía principal. Y que con su esposa se ponían a ver, pues, en las tardes cómo se iba el tiempo y cómo se iban las aguas, pues, hacia sus caudales. Y que, en algún momento dado, desembocaban al lago de Texcoco. Aquí era la última fase de la traza que había hecho Alonso García Bravo, un alarife que venía con Cortés. Y que, bueno, pues, le daba el fin a la nueva España. Posteriormente vendría la zona indígena. Con lo cual, pues, había una correlación intensa entre los habitantes de esta casa y la parte de los indígenas. ¡Gracias! ¡Gracias!